Rob a mí me dio permiso pues para mis iconos y esas cosas de yo hacer Merchant sin problema, pero claro, obviamente yo no voy a sacar... Hombre, es porque si fuera por mí, obviamente, haría llaveros de todos los iconos, ¿no? y esas cosas, pero no voy a hacerle el feo. Eso ya sí que está mal. Eso ya sí que está mal. ¡Gol de Madrid está jugando ahora! ¡Gol de Madrid! 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 ¡Ah! ¡No va a ser! ¡Ay, no lo puedo vivir! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Tenía... ¡Joder! Tenía que ser, tío. Es que... Es que ha sido... El 94 fue una tontería, macho. Es que me lo debería haber flukeado, tío. ¡Guate! Digo, es que pongo... Pongo la miniatura en blanco y negro y digo... Vale, voy a poner la mitad. Voy a poner la mitad. ¡Joder, macho! Me va a explotar el corazón. Después de esto, ¿qué hago, tío? Es que no sé, no sé nada. La gente me pregunta, ¿qué vas a hacer? No sé, no lo sé. Es que no tengo ni idea. 2915, ahí está. Y 867. 3.782. Es que no quería contar los intentos de Practice Music y demás, que es un buen intento. Bueno. Joder, pues esto sí que ha sido un regalo para mí. De noche de reyes. Porque madre mía. Esto sí que ha sido un regalo para mí. Joder. Qué alegría.